Cadena 30, la televisión más amplia. El astro brasileño Ronaldinho ya cuenta con su visa de trabajo para poder jugar bajo las órdenes de Nacho Ambriz con la playera de los Gallos de Querétaro. Así lo dio a conocer el mismo jugador, de exjugador del Barcelona en su cuenta de Twitter, al publicar una foto de esta visa. El crack podría ser presentado ante los medios de comunicación este mismo día, eh. Esperemos la sorpresa, ya sabremos si llega, a qué hora llega, no lo sabemos, pero de que puede ser presentado el día de hoy, váyanse a Querétaro si es que todavía hay boletos porque seguramente todo el mundo va a querer ver la presentación de Ronaldinho. Y por su parte el técnico de los Gallos de Querétaro, Nacho Ambriz, señaló que su concentración y la de todo su equipo debe de estar en el juego de esta noche ante Puebla, pues necesitan obtenerlos la noche, pero... ¿Pero hoy juega Ronaldinho? No sabemos, es sorpresa. Ojalá juegue, si no es que aparezca para firmar camisetas. Algo va a ser, vamos a escuchar. Llevamos dos partidos, tres partidos sin ganar, uno de Copa y dos de Liga, dos perdidos y un empatado, y necesitamos, el equipo sabe que necesitamos sumar, si queremos seguir manteniendo en la parte de arriba, necesitamos ganar, pero no va a ser un partido nada fácil, nada que de repente por ahí, sigue en el minuto 10, minuto 15, 2-0, 3-0, no. Es un partido muy complicado donde tenemos que jugar no muy bien, súper bien y no cometer errores. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.